Soy yo. Haber mezclado sentimientos con el trabajo es algo que puede que me pueda ir en contra. Puede que paga el precio de mis acciones hoy día. Y estoy dispuesto a pagar las consecuencias. Y lo siento muchísimo por todo lo que ha pasado conmigo. Quizás algo hoy de lo cual más le apienta. Pero no me cabe duda que todo esto es por Antonio. Todo lo que estoy haciendo es por ti. Y me gustaría ahora mismo que vengas aquí al frente conmigo. Ha sido mucha mujer conmigo. De verdad te quiero muchísimo. Quizás sea iluminado hoy. Tampoco quiero ser inculpable de que un sueño se vaya al suelo. No es culpa mía. Ha sido lo más lindo que he tenido aquí. De verdad te quiero muchísimo. Quiero seguir adelante. Empecé este sueño contigo. Quería terminarlo contigo. Y el hecho de querer terminar ese sueño contigo. Tampoco he hecho sentir mal una gran mujer como vi. Una excelente bailarina. Este fin de semana me he sentido muy mal. Pero todo lo que estoy haciendo es lo que estoy haciendo por ti. Tú lo haces muy bien también. Así sea que yo ni me quede. De hecho lo vas a hacer bien. Porque yo me estoy en ti. Yo creo en ti. Perdón me decirte que cada día que pasa. Mis sentimientos por ti son más grandes. Te quiero muchísimo. Yo no sé si es el día de mañana. Pero gracias por todo lo que has hecho por ti. Te quiero muchísimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.